Muy bien, chicos, continuando con la ronda de estos trabajos al tema, vamos a continuar con los conectores. Bueno, los conectores en sí, vamos a nosotros clasificarlos. Y hace un momento te decía, o de repente has visto la anterior información que ustedes ven, necesitamos ponerle las comas. Y los conectores de orden, ¿quiénes son? Hay clases, les he dicho, hay muchos conectores. Bueno, los de orden nos van a ayudar a organizar el discurso de apertura, de continuidad y de cierre, que es muy importante para ahora que viene la redacción, en primer lugar, en segundo lugar. Tenga en cuenta toda esa relación de conectores, porque nos van a permitir redactar mejor. Pero tenga en cuenta también cuándo lo tienes que utilizar, porque no lo vas a utilizar en cualquier momento, ni en cualquier, yo quiero utilizar en estos momentos primer lugar, en segundo lugar. No, tienes que ver en qué momento y a qué información corresponde, ¿no? De acuerdo a la interés que tú has tenido para redactar. Los conectores aditivos expresan relaciones de adición entre los enunciados. Hay dos enunciados, entonces yo tengo que adherir un poco más de información. Entonces necesito este conector, que generalmente es, además, encima, incluso, inclusive, ¿no? Ahora también hay una supra oración, hay una intra oración, que forma parte de una sola oración, y hay una supra, que ya va a distintas oraciones, pero sin cambiar el rubro de lo que yo quiero expresar. Así mismo, de igual manera, además, encima, ni aniduras, ¿no? Los conectores causales, bueno, son las relaciones de causa en el enunciado, ¿no? Yo quiero justificar, de repente, un evento, entonces yo necesito estos conectores de causa. Es el momento de diversificar nuestras acciones. Consecuencia, ya que el sector económico se encuentra en restricción. Es muy necesario que tú tengas en cuenta los conectores, porque también vas a redactar, en función, las clases de pago. Los concesivos, hay una cierta relación de consecuencias de los enunciados. La intra oración, como te decía, y la supra oración. Acá sí hay concesivos, o sea, que continúa la misma oración. Por ejemplo, estudié mucho para el examen, por lo que obtuve una calificación excel. Hay una secuencia, ¿no? En cambio, en lo que es la supra oracional, tenemos los estudiantes, se prepararon muy bien para el examen final. En consecuencia, ah, ya, yo ya tengo ya otra idea. Probaron con calificaciones sobresalientes. Ven cómo es importante los signos de puntuación, especialmente el punto seguido y la coma. Muy bien, los conectores concesivos también expresan una objeción, un obstáculo a una acción. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? A pesar de que el día estuvo lluvioso, decidimos salir a pasear. Ay, a pesar de todo, ya, hay una concesión. Acá también podemos decir, decidimos salir a pasear a pesar de que el día estuvo lluvioso. Acá yo tengo esa interacción, esa información. No estoy, inclusive los dos juegan un rol muy importante, ¿no es cierto? Es importante que tú conozcas solamente qué conectores vas a utilizar. Hay conectores adversativos también, de oposición o de contraste. Tenemos en la intraoración, algunas personas prefieren libros en formato físico, mientras que otros por los libros electrónicos. Hay una contradicción, pero no es que se está contradiciendo, sino que ahí hay dos, por ejemplo, lógicamente hay distintas ideas, pero que se conectan con el mismo tema. Es importante mencionar que en este adversativo, sin oposición, generalmente se va a colocar nuestro punto de vista, generalmente, pero no siempre. Otros conectores necesarios son los explicativos, los introductorios de temas de aspectos, enfatizadores, los conectores conclusivos y condicional. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad.